Madre mía, Kaylee dice, espero que cuando mi mamá no se pueda morir Que Araceli sea quien se haga cargo de ella, porque yo no ¿Sabéis por qué Kaylee ha dicho eso? ¿Sabéis por qué Kaylee piensa eso? Porque hay un momento en que Kaylee se ha cansado ¿Sabéis de qué se ha cansado? De tantas faltas de respeto De tanta hipocresía, de que Araceli y Doña Esperanza Solo lleguen a quererse lucrar de ella, a quererla humillar A querer hacerse sentir mal Kaylee ya se ha dado cuenta que ella no es la mala del cuento Como se lo han dicho o como la han querido dejar Porque a Kaylee la han querido dejar como la mala del cuento La que hace todo mal, la que no hace las cosas bien Y Araceli y Doña Esperanza se han querido vender como las víctimas Como que a Kaylee se le ha subido la fama Que Kaylee no hace esto, que Kaylee no sé qué Que al final y al cabo, si nos ponemos a tirar de hemeroteca Si nos podemos a tirar de tiempo atrás Vemos que Doña Esperanza tampoco ha estado a la altura de ser una madre Primero hace alarde de que abandonó a Kaylee con 5 años Y diciendo que agradezca que la dejó grandecita Porque hay madres que se van y las dejan más pequeñas Luego nos respeta que Kaylee está de luto, está en duelo Y luego al final Kaylee ha dicho Bueno madre, como usted da la vida por Araceli Chaca Pues cuando usted esté más mayor y cuando usted no se pueda valer por sí misma Pues espero que Araceli esté ahí Espero que Araceli la cuide Espero que Araceli esté echándole una mano Que Araceli haga lo que yo hice con mi padre Que yo estuve hasta el último momento con él Yo creo que son palabras fuertes y son palabras muy duras Pero sabéis que al final Doña Esperanza y Araceli se lo han buscado ¿Por qué digo que se lo han buscado? Porque han actuado con soberbia Porque han actuado con prepotencia Y porque siempre se han creído las que Las tienen que grabar y que les tienen que pagar todo Ellas se han creído que les tienen que pagar todo Que las tienen que grabar Que les tienen que hacer esto Que les tienen que dar dinero Que les tienen que dar esto Que les tienen que dar lo otro Y al final no se dan cuenta Que con esas actitudes Con esa soberbia Con esa prepotencia Con esa verbolea Lo que se están cerrando son puertas Eso es lo que están haciendo ellas Cerrándose puertas Y que la gente no quiera saber nada de ellas Y que la gente pase olímpicamente de ellas Y que la gente les esté demostrando Que están actuando mal Que no se puede ir por la vida Porque uno no puede ir por la vida Con soberbia Con soberbia De altanero Creyéndose más que los demás O creyéndose que estamos por encima de los demás O creyéndonos prepotentes No podemos actuar así No podemos ir así Llega un momento en que Kaylee se ha dado cuenta Yo creo que Kaylee ha reflexionado Y ha dicho No me voy a callar más No voy a seguir callándome No voy a seguir permitiendo que venga mi hermana Que venga mi madre Que me intenten dejar como mala Que ellos intenten quedar como víctima Que me vengan a faltar el respeto Delante de mis hijos Que mis hijos al final van a ver Que mi familia conmigo hacen y deshacen Y yo nunca pongo un alto Y ha llegado el momento En que a Kaylee se le ha acabado la paciencia Que Kaylee ha dicho No más Por ahí no paso No me voy a callar más Voy a sacar mi carácter Si tengo que morir luchando Voy a morir luchando Pero no me voy a dejar más pisotear No me voy a dejar más humillar Porque hay un momento En que no podemos permitir todo esto No se puede permitir Las envergüenzadas No se pueden permitir Las faltas de respeto No se pueden permitir Las altanerías No se puede permitir Lo que Kaylee permitió muchas veces Yo creo que Kaylee lo hizo en el fondo Pensando que Araceli Doña Esperanza y Chaka Podían cambiar O que Araceli Doña Esperanza y Chaka La querían Yo creo que en el fondo Kaylee guardaba esa esperanza Guardaba esa ilusión Que en el fondo Su madre la quería Que su madre iba a hacer esto Iba a hacer lo otro Pero Kaylee ya se ha dado cuenta Que ni Araceli la estima Ni Chaka la estima Ni Doña Esperanza la estima Porque si la quisieran La amaran Y la respetaran No dijeran lo que dicen No hicieran lo que ellos dicen No lo hicieran Porque al final con esto No se dan cuenta Que las únicas perjudicadas Las únicas dañadas Y las que están quedando En evidencia Son ellas mismas Con esas actitudes Con esa soberbia Con esa altanería Con esa prepotencia Porque en esta vida No podemos ir Como que no pasara nada Porque si está pasando Y sabéis que está pasando Que Kaylee se ha cansado Tanto de ti Araceli Como de Doña Esperanza No es que Kaylee no las quiera No es que Kaylee las odie No Simplemente Kaylee Ha sacado su carácter Y ha puesto un alto Y ha dicho Basta ya Yo también tengo sentimientos Yo también siento Y yo lo único que pido Es respeto Amor Y que me acepten Tal como son Con mis virtudes Y con mis defectos Y Kaylee ya se ha dado cuenta Que por más que haga Que por más que tigre Que por más que diga esto Que por más que diga aquello Al final Doña Esperanza Y Araceli Siempre van a hacer Lo que ellas quieren ¿Por qué? Porque están llenas de soberbia Porque están llenas de prepotencia Porque siempre quieren quedar Por encima de Kaylee Y porque ellas siempre Quieren quedar como la víctima Y quieren hacer quedar a Kaylee Como la mala del cuento Y entonces Kaylee ha dicho Yo por ahí no paso Por ahí no paso Yo no voy a ser La cruela de Bill Yo ya no voy a seguir siendo La que traga todo La que aguanta todo La que cae a todo La que no dice nada Porque también Kaylee Se ha dado cuenta Que Araceli Ha ido hablando A las espaldas Que Araceli Ha ido diciendo cosas Que Araceli Al final Y al cabo Lo que le mueve Es la envidia Y le molesta De que a Kaylee Dios la bendiga Le molesta Que los suscriptores Apoyen a Kaylee Que los suscriptores Hagan esto Y que los suscriptores Hagan aquello Eso le molesta Eso le molesta Y Doña Esperanza Al final Con decir que ya quiere A todos sus hijos Por igual Que llama a todos sus hijos Por igual Que ya tiene el corazón Grande y bondadoso Para todos sus hijos Pues no se nota Doña Esperanza No se nota Mucho amor Mucho amor Y todavía no se sigue Notando ese amor Que supuestamente Usted tiene Para todos sus hijos No sea donde los tendrá O donde tendrá Escondido ese amor Que dice tener Porque no se nota Para nada No se está Notando Y no lo estamos Notando No estamos notando Ese amor Que usted dice Que tiene Para todos sus hijos Porque a legua Se ve que solo Tiene ojos Para Chaca Y Araceli A legua se ve El que avisa No es traidor Como dicen Si con los hechos Los hechos Hablan más Que las palabras Y la vemos A usted más Desvivirse Por Araceli Por Chaca Que por Kaylee Porque en el entierro Tampoco la vimos Abrazarla Cada rato Ni a cada instante Ni decirle Tranquila Hija Todo va a salir igual Ni cogerla de la mano Ni andar con ella De la mano Hay muchas cosas Que nos hicieron falta Ver ahí en esos videos Y usted lo sabe Perfectamente Pero bueno El tiempo Siempre nos pone A cada uno En nuestro sitio Y en nuestro lugar Así que nada Cuídense mucho Suscríbanse Bendiciones abundantes A suscribiros Agradecimientos a los